Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y si además totalmente en vivo te recomiendo que te quedes hasta el final de este video ya que te estaré dando canales, horarios y la transmisión de este juegazo. Suscríbete a este canal, activa la campanita y bueno sin más que agregar comencemos. Y bueno cracks continuamos con la jornada número 16 de la Liga MX y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo ya que el equipo de Tigres se enfrenta a las chivas. Amigos este partido dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México para que lo anoten se programen y no se pierdan de este partidazo. Amigos este partido se jugará en cancha del estadio universitario y bueno el equipo de Tigres buscará aprovechar su localidad cuando reciba a las chivas en un partido que promete ser el partido de la jornada. Amigos los Tigres los del Piojo Herrera tienen en la mira la clasificación directa a la liguilla y tienen hasta el momento el cuarto lugar de la tabla general que se los garantiza. Pero bueno los Tigres no buscarán conformarse buscarán aprovechar su localidad sacar los 3 puntos y escalar posiciones para asegurar un buen puesto en la liguilla. Por otra parte amigos tenemos al equipo de chivas el rebaño sagrado siguen sin encontrar regularidad bajo las órdenes de Michel Leaño. Sin embargo aún tienen la posibilidad de asegurar un lugar en la próxima liguilla por lo que si quieren estar en la fiesta grande tendrán que ganar el día de hoy sacar los 3 puntos del estadio universitario y bueno sin duda nos espera un partidazo. Y bueno amigos el partido entre chivas y Tigres lo podrá seguir por la señal en vivo de tu DN en este caso será el canal 5. Ojo amigos dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México para que lo anoten se programen y no se lo pierdan. Amigos hemos llegado al final de este video espero que este video les haya servido les haya gustado y si fue así no olviden dejar su buen like y suscribirse y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.